Sin darme cuenta te metiste en mis sueños Tomando posesión de todos mis pensamientos Como un rey de sol que entra por una ventana Llegaste de repente dando luz a mis mañanas Sin que tú lo sepas Ya estás formando parte de mi plan de vida Estoy dispuesto a todo lo que tú me pides Con tal de verte sonreír Y despertarme a tu lado cada día Sin que tú lo sepas Ya te imagino alegrando mi futuro Si me dices que si mi niña yo te juro Que mi amor y mi corazón por siempre serán tuyos Sin que tú lo sepas Ya eres dueña de todos mis pensamientos Y ya no puedo olvidarte en ningún momento Porque me has robado a mi alma la razón Y ahora estoy Desesperado por ganar tu simpatía Con la esperanza de que un día seas mía Sin que tú lo sepas Y sin darme cuenta Ya estás formando parte de mi plan de vida Sin que tú lo sepas Ya te imagino alegrando mi futuro Si me dices que si mi niña yo te juro Que mi amor y mi corazón por siempre serán tuyos Sin que tú lo sepas Ya eres dueña de todos mis pensamientos Y ya no puedo olvidarte en ningún momento Porque me has robado a mi alma la razón Y ahora estoy Desesperado por ganar tu simpatía Con la esperanza de que un día seas mía Sin que tú lo sepas Y sin darme cuenta Ya estás formando parte de mi plan de vida